eso fey en el concierto de carol g ahora que van a decir vemos a fey aquí en el concierto de carol g así que se quieren aquí en sintonía con jajera maravilla para que vean el bello concierto de carol g en puerto rico con fey wow mi gente es que vive el amor eso ah 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Se acabó la temporada Tremendo El punto El balance buenísimo Perdimos, ganamos Y al final nos llevamos las copas Garcadísimos Y al final nos llevamos las copas Y al final nos llevamos las copas ¡Suscríbete al canal!